Incrementan paulatinamente sus producciones para satisfacer demandas de puros para la exportación en mercados puntuales. Este colectivo de tabacaleros, desde sus puestos, deciden con aportes vitales en la unidad empresarial de base perteneciente a la empresa de acopio, beneficio y tabaco torcido de Santiago de Cuba. En el mes de mayo y en el mes de junio, haber sobrecumplido la planificación en producciones físicas y en valores superiores al 300%. Aquí los indicadores económicos y productivos son notables a pesar del recrudecimiento del bloqueo y su impacto negativo en la comercialización de este importante renglón. Nuestro colectivo ha dado una respuesta a través del compromiso Mi Esfuerzo Decide, en el cual hemos trazado nuestros planes para aportar a la economía de nuestro país esos importantes rublos que amortigüen en cierta medida ese cruel bloqueo y esta cruel pandemia. Las diversas producciones como Coiba, Montecristo, Romeu y Julieta, H. Umban, Monterrey, entre otras, hoy son reconocidas por su calidad, fortalezas, sabor, aroma y presencia. Se multiplican en mercados exclusivos y es gracias al esfuerzo desplegado en esta fábrica en sus 21 años aportando a la economía del país. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.